¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La novena cumbre de las Américas se llevó a cabo del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Esta reunión estuvo marcada por la exclusión y ausencias voluntarias de varios mandatarios de la región a partir de la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de invitar a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a quienes el gobierno de Joe Biden decidió no convocar por su falta de compromiso con la democracia y los derechos humanos. A manera de protesta, México, Bolivia y Honduras optaron por no enviar a sus mandatarios bajo el argumento de que todos los países de la región deben participar y dejando claro que existe un nuevo orden interamericano que no se sujetará a las políticas estadounidenses y que buscará establecer una agenda propia, renovando instituciones como la propia OEA. Los líderes de Argentina y Belice, entre otros, expresaron su descontento en sus discursos. El mayor logro de la cumbre fue el pacto suscrito por 20 naciones, incluido el gobierno de México, sobre la ruta para manejar los flujos migratorios, que incluye la regularización de inmigrantes y la acogida de refugiados. Entre otros acuerdos, hay propuestas para la cooperación económica, planes para reforzar el VIB y trabajos en pro del medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Me Extranjeros. La verdad es que es un tema del que vamos a hablar esta semana, que traíamos en la cabeza desde la producción desde hace mucho, que teníamos que abordar y qué mejor que abordarlo con corresponsales de varios países que tienen mucho tiempo trabajando en México, pero también en América Latina. Y empezamos contigo, Laurence Kubilier, que a mí me ha tocado muchas veces acompañar la mesa contigo, me da mucho gusto. Tú eres de Francia, trabajas para TV5Monde y además has cubierto muchos problemas y crisis sociales en América Latina. Bienvenida, muchas gracias por estar por aquí. También nos acompaña Joan Grillo, que también ya me ha tocado estar contigo en la mesa y me da mucho gusto. Tú trabajas para Time Magazine desde Estados Unidos, pero también especialista en tema de crimen organizado. Por cierto, pueden por ahí escuchar un podcast que se llama Telescopio, donde te hacen una entrevista súper interesante, hablando de estos temas especialmente de crimen organizado. Muchas gracias por andar por acá, Laurence Kubilier. Un gustazo. También nos acompaña, en mi caso, la primera ocasión, que estás acá en la mesa conmigo, pero es un gustazo porque además te he leído mucho. Jens, porque además, Luzin, ¿lo dije bien? Luzin, perfecto. Es, perfecto. Alemán, que además también varios libros, que ahí es donde además yo te he seguido, sobre la problemática en América Latina. Y justo quedas perfecto para el tema que traemos el día de hoy sobre México y cómo nos están viendo desde otros países, pero también cómo nos vinculamos, con estos otros países de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias. Y, por último, pero no menos importante, que también he estado muchas veces acá con nosotros, Alvin Solinares, desde Venezuela. También trabajas para Telemundo. Especialista, o por lo menos, últimamente, muchos temas sociales y de derechos humanos. Y agradecemos mucho tu presencia acá, que nos puedas platicar también. Un gusto. Un gusto, como siempre, estar acá. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes están aquí en la mesa, pero también a todas y todos los que nos ven desde sus casas. Y vamos a empezar con la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Estados Unidos hace algunas semanas. Y cómo, de ser una cumbre tradicional, fundada en 1994, sobre todo para temas económicos, se convirtió en una cumbre mucho más política. Y sobre todo después de ciertos comentarios que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asistir o no asistir a esta cumbre. Iván, me gustaría que empezáramos contigo un poco hablando de lo que sucedió en esta cumbre y también un poco de los orígenes de esta cumbre. Claro. Pues la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, decidieron no invitar Cuba, Venezuela y Nicaragua, citando el hecho que según no son democracias o ya tienen elecciones no justas. Por esto hubo muchas quejas entre muchos países de América Latina y el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que no va a la cumbre. Y yo creo que fue un fracaso realmente, fue un fracaso en la cumbre. Por esto varios presidentes no iban. Yo creo que lo hace la Casa Blanca, lo hace el presidente Biden, es una cuestión electoral dentro de Estados Unidos. Allá va a ser elecciones este año. En Florida es muy importante, hay muchísimos venezolanos, cubanos y gente de Nicaragua, también como colombianos y otros. Y son muy en contra de los gobiernos de estos países, los gobiernos comunistas de Cuba, chavistas de Venezuela, sandinistas de Nicaragua. Y esto están buscando el voto de ellos. También hay discusión, pues hay que poner presión al gobierno en Venezuela contra los problemas, por ejemplo. Creo que no sirve, realmente no invitarlos a una cumbre, no sirve, cambia el sistema de estos países. Y fue mala decisión. Yo creo que hay que verlo como, hay que ver, invita a los países, no es una cuestión interna, es una cuestión regional de hablar de economía, hablar de inmigración, hablar del crimen, y ver qué pueden hacer juntos. Yo creo que no es un espacio bien adecuado para poner presión. Cuando empezó en 94, no invitaron a Cuba. Era más fácil cuando fue solamente Cuba. Ahora es Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero podría ser en el futuro pronto más países en esta lista. Justo coinciden con esta lectura de que la cumbre no trajo muchos beneficios, o al contrario, hubo como, más bien se centró en este discurso del presidente Andrés Manuel, de quienes sí fueron, quienes no fueron, más allá de la profundidad que podía traer esta cumbre. Pues yo creo también que fue un error, porque además haciendo esto, está alimentando el mismo discurso de los dirigentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que precisamente se apoyan mucho sobre esta guerra económica, que nos están aislando. Estados Unidos, este aislamiento prolongado. Y efectivamente, esta decisión, así como este dedazo de estos tres países, según yo, no se puede justificar por un tema de derechos humanos, porque si íbamos por ahí, pues, ¿qué hacía, por ejemplo, Haití en esta cumbre? Haití, un país que se está dirigiendo por decreto desde el 2020, que no tiene presidente, que no tiene ya ninguno, ningún representante electo, casi porque los mandatos de todos los senadores, diputados, se fueron agotando. Y ahora en Haití, solo hay 10 senadores en total, que son los que en algún momento fueron elegidos por el pueblo. Todos los demás terminaron su mandato, o de todos modos, quedaron invalidados por el hecho de que se está gobernando con decreto. Entonces, hablando de problemas democráticos o de derechos humanos, tampoco estaría ningún representante de El Salvador, si fuera por este tema. Y justo en unas fechas muy claves, ¿no? O sea, después de unas violaciones muy graves a derechos humanos en El Salvador. En El Salvador, por el estado de excepción, en el cual hubo cientos de detenciones arbitrales, por ejemplo. Entonces, creo que ahí dejó muy claro que no fue un tema en sí de derechos humanos, sino de hegemonía o de ideología. Hubo una disputa con Bolsonaro también. Bolsonaro, que declaradamente no es un democrata, que hay mucha gente que está preocupada que pueda hacer un golpe en Brasil. Y Biden estaba muy interesado en que él viene. Bolsonaro no quería ir, porque Bolsonaro es amigo de Trump, y nunca tenía una buena relación con Biden. Entonces, Biden prometió a Bolsonaro que él debería tener una reunión solamente los dos. Y Bolsonaro quería eso para las elecciones. Y realmente lo consiguió. Sacaron una foto de él con Biden. Y dijo que fue fantástico el encuentro. Pero la verdad es que esa cumbre no sirvió para nada. Yo no escribí ninguna línea sobre eso. En serio. Alvinson, ¿crees que además esto fortalece como la visión de los países de América Latina, un poco lo que decía Lawrence, pero también debilita a un personaje como el presidente Biden? Sí, bueno, también hay que entender que en el contexto en el que quizás Estados Unidos, en su posición hegemónica, toma estas decisiones. Estados Unidos no tiene ningún tipo de negocio importante con ninguno de esos tres países. Son necesidades inmediatamente políticas. Y Biden podía simplemente excluirlos como una manifestación de que no le interesaba tenerlos, más allá de los problemas de Haití, más allá de los problemas de otros países que hemos mencionado en esta mesa. Bueno, comparar Cuba con Haití, que Cuba tiene 50 años de violaciones de todo tipo. Venezuela tiene 20 años de problemas graves, en comparación con Bolsonaro. O sea, son realmente países que tienen problemas graves. Ni hablar del sandinismo, que ya no es sandinismo, con Ortega, porque yo entrevisté hace poco a Sergio Ramírez, que es uno de los grandes dirigentes sandinistas y ni siquiera puede volver a su país. O sea, son realmente países problemáticos desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista de derechos democráticos. Entonces yo creo que, no digo que haya sido una cumbre, porque como tú dices, las cumbres de hace tiempo no generan ningún tipo de interés tampoco. Pero también me interesa un poco la visión de México, ¿no? Porque, digamos, López Obrador es perfectamente comprensible que no haya ido. Estamos hablando de un político que tiene más de 60 años, político que adora la Revolución Cubana desde el punto de vista ideológico y es normal que quizás él seguramente haya enviado a alguien como Ebrard. Ahora, ¿se hizo algo interesante desde el punto de vista de la inmigración? No. No se dio a ningún acuerdo tampoco importante. Entonces fue simplemente pues una diatría política, ¿no? Interesante allí. Y yo no dudo que fortalezca o no a los gobiernos de estos países, pero a los gobiernos de estos países no les interesa a Estados Unidos al final tampoco. Venezuela tiene muchísimo tiempo sin vender el petróleo a Estados Unidos, Nicaragua no tiene ningún tipo de intercambio comercial y Cuba pues ni hablar, ¿no? O sea, fue una diatría política más, ¿no? Pero... Pero, no, escúchame, yo creo que esta muestra el hecho que no fue el presidente de México. Luego no fue presidente de varios países de Centroamérica. Incluso en la lista no fueron como 10 presidentes o primer ministro. Y esto muestra que está cayendo en poder Estados Unidos, ¿no? Eso es. Que los países no sienten que tiene que ir. No es como yo creo que en el 94 todo el mundo quiere ir. En este tiempo con Clinton está al auge, podríamos decir, que Estados Unidos del occidente después de la Guerra Fría. Y el comercio. Sí, el comercio que está... Pero ahorita pues siente que no tiene que ir, pero también no va el presidente de México, pero sí tiene una cita en Washington después. Entonces, no se daña, que le puede decir, no, no voy a criticar y no ir, pero todavía tiene esta relación. No, y justo además Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México unos días después, hizo el comentario que esto no rompía ninguna relación y que al contrario, que venían cosas muy positivas para ambos países. Pero siento que sí es un poco como decía Joan, yo no sé si esto hubiera ocurrido con otro presidente estando en Los Pinos o en otro momento de Estados Unidos mucho más fortalecido, ¿no? Cuando, pues sí, los presidentes de América Latina asistían a todos los espacios donde se les llamara, ¿no? Sí, es que creo que aunque esta cumbre ya que ha recibido de resultados tangibles, me parece importante que haya todavía este espacio en el que las Américas se encuentran, porque ¿en qué otra ocasión podría el presidente de Antigua, o sea, de Barbados o de Granada o de micropaíses así, tener la oportunidad de estrechar la mano y de hablar y de tener así como que juntas que podrían ser constructivas, que no lo fueron esta vez, pero es un espacio que me parece importante que se mantenga a pesar de la falta de resultados esta vez, porque pues las Américas están compartiendo problemáticas bien fuertes, ¿no? En cuanto a migración, en cuanto a cambio climático, o sea, hay muchas cosas que los junta, pero que sí, fue una ocasión fallida. Pero también el tema migratorio, bueno, fue más bien una declaración de buena voluntad, que era como un recalentado de otros acuerdos ya previos que ya existían, pero también esto marca de forma muy fuerte que no todos comparten el mismo deseo de frenar la inmigración ilegal o de realmente ordenar todo esto. O sea, países de América Central, típicamente para quienes la migración y las remesas que se mandan desde otros países constituyen una parte muy fuerte de los ingresos y de la vida económica del país, pues ahí se deja descubierto que no hay una voluntad realmente compartida para ordenar esta migración y hacerla legal. Al final esta firma del tratado, o sea, ¿no?, donde se supone que todos los países van a participar, queda más como anecdótico, ¿no, Elvinson? Sí, sobre todo por lo que nuestros editores en cada país nos dijeron, que la cumbre fue básicamente un saludo a la bandera, como decimos en Venezuela, fue algo absolutamente político. Ahora, hubo cosas interesantes, sí hubo cosas interesantes, como bueno, la exclusión, digamos, México emergió con un liderazgo interesante desde el punto de vista de López Obrador y a mí me parece que está bien que México tenga una posición más activa después de tantos años de no tenerla en los asuntos de América Latina, más allá de que yo comparta o no, digamos, la inclinación de este gobierno. Me parece que México sí tiene como economía, como población y como herencia cultural una importancia enorme en América Latina y está bien que se alinee y que de alguna manera, pues, logre estos efectos, ¿no? Que haya como un embrión de los no alineados, digamos, un grupo de países no alineados. Yo creo que si Lula gana en octubre en Brasil, él va a tentar ser el líder de la izquierda latinoamericana y va a tentar hacer un eje entre México, Brasil, Argentina, Chile y los otros, Chile, claro, Colombia ahora, ¿no? Eso, ya había ese proyecto de la UNASUR que era más de los países sudamericanos, pero yo creo que Lula estaba aquí con López Obrador hace unas semanas, ¿no? Y vamos a ver esa iniciativa, si va a ser buena o no, porque también va a ser muy politizada y va a haber gente que no va a querer participar y, bueno. No estoy seguro de eso, como el papel que tenía Chávez antes, ¿no? En la forma era, bueno, los liderazgos eran Chávez y Lula, ¿no? El principio de los 2000, ¿no? Cuando la izquierda era muy fuerte, iba a la ONU, iba al lugar y empezó a criticar fuertemente a Estados Unidos. No sé, el Obrador es más, no veo mucho la cuestión internacional en esas maneras, es muy, lo gusta mucho ver como la cuestión de México y no estando de salir a muchos como cumbres internacionales y estos tipos de cosas. La ha cambiado un poco, yo creo que, este eje que ya tienen con Argentina, que es bastante fuerte, ¿no? Yo creo que López Obrador también ha descubierto un poco la política internacional, ¿no? Fui a El Salvador, fui a Guatemala, Estados Unidos, claro. El saludo a Petro luego, luego, ¿no? El instante que es de haber ganado, que si quieren, nos tenemos que ir a un corte, pero quédense ahí con todas esas ideas que traen, porque vamos a seguir hablando de este mismo tema en el siguiente bloque para continuar. Regresamos muy pronto acá en Me Extranjeros. Regresamos a Me Extranjeros y nos habíamos quedado contigo, Jens, porque estabas hablando un poco sobre cómo Andrés Manuel empieza a cambiar su política exterior y justo este programa es lo que queremos mostrarle a la audiencia, cómo se ha movido este gobierno y cuáles serían los vistos a futuro. Sí, yo creo que López Obrador en los últimos tiempos ha sentido un poco el sabor, el gusto por la política exterior. Ahora vamos a tener un continente, si Lula realmente gana, lo que todo el mundo dice, de varios egos muy fuertes en la izquierda. Está Lula, está López Obrador, está Petro, que ya dijo que también queda un tema internacional, principalmente por el tema del cambio climático. Entonces, entre ellos van a tener que conversar bastante. Y hay Boric, que tiene una postura bien diferente en cuanto a Venezuela, Cuba y las tres dictaduras, digamos, en América Latina, que los otros de la izquierda. Entonces, vamos a ver una disputa entre una izquierda, digamos, más antigua, más vieja, del pensamiento, con experiencias con Cuba y todo eso, que es Lula, que es López Obrador. Y una izquierda más joven, que es Boric. No sé, Petro probablemente... Francia puede ser, o Francia, ¿no? Francia, Marquez. ¿Puede ser la que empuje más por allá? Sí, bueno, yo no veo en ella una gran fuerza internacional. Yo creo que Petro mismo va a querer eso. Y yo creo que él va más al campo de López Obrador y Lula. Por su pasado. Pero no sé. Puede sorprender, ¿no? Es que una vez en el mandato, las personas también cambian. Pero yo veo claramente que México sigue con su política de siempre y no intervención. Eso es bien claro y siempre lo dicen. Pero se ve que López Obrador también quiere un poco más, quiere salir fuera de México también. Eso lo veo. Sí, bueno, también es verdad que López Obrador es el que llegó al poder. Todos lo recordamos, ha dicho que la mejor política exterior es la política interior. O sea, cuando yo lo veo haciendo esos gestos, también está hablándole a su base adentro de México, demostrándole que tiene cierta independencia cierta de Estados Unidos, cierta propia injerencia, y eso es interesante. O sea, está galvanizando sus bases. Entonces, no sé, como tú dices, hasta qué punto le interese realmente proyectarse continentalmente, pero le funciona adentro. Y creo que es un político lo suficientemente, se haga mucho más veterano que todos los políticos que estamos hablando, de excepción de Lula, porque López Obrador tiene más años. Él está siendo buscado por los otros, ¿no? Fernández de Argentina vino a México, Lula fue a México. Él ya es, queriendo o no, es un foco. Creo que ahí, o sea, de parte de Andrés Manuel López Obrador, veo poca voluntad o poca capacidad de acoplarse, digamos, con tratados internacionales, con cumbres internacionales. A las COP nunca han mostrado ni el menor gramo de interés sobre este concierto de naciones que necesitan acoplar un poco su coreografía para ir hacia soluciones contra el cambio climático. Y me parece muy relevante que una de, o sea, si fue a Salvador, fue para impulsar su propio programa de Sembrando Vida, exportar ideas internas hacia el exterior, promoverse, casi como una operación marketing, ¿no? De sus propios programas llevados a países como El Salvador. Le veo poco interés para realmente acoplarse a acuerdos, por ejemplo, internacionales. Creo que López Obrador, él no ve mucha importancia la relación con Estados Unidos por el comercio, ¿no? Que él, mismo, que México es a veces el número uno socio de Estados Unidos en comercio. Estamos hablando de medio trillón de dólares en comercio. Si lo ves su política durante Trump, también con Biden cuida mucho eso. Ahora, México tiene un peso importante con la cuestión de inmigración, que México tiene el papel ahorita de estar frenando la inmigración de Centro y Sudamérica, el Caribe también, los cubanos, venezolanos, negrosenses, todo, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene un poder México. Yo creo que es consciente el presidente de eso. Pero esto, Biden tiene que ver en la Casa Blanca. Puede decir, AMLO, yo no quiero a Tocumbre, pero sí voy a la Casa Blanca contigo. Y va ahí porque sí lo necesita Obrador para esta cuestión de eso. Mientras, en Sudamérica, va a ser interesante Petro en Colombia. No sé si él va a levantar un discurso como anti-gringo más fuerte que podría ser, ¿no? No sé, también a ver qué realiza en su país, qué logra en su país. Pero un discurso anti-gringo podría servir para como alimentar a la gente. Ahorita con Biden no va a ser tanto conflicto, pero si gana en 2024, por ejemplo, la derecha. Si gana lo de Florida, de Santos, él empieza desde ahorita a decir que es un ocultorrista, Gustavo Petro y todo eso. Entonces, podría ser bastante conflicto interesante en estos tiempos. Y otra cosa que se puso sobre la mesa era cómo la organización de los Estados Americanos estaba rebasada para estas épocas y en esta cumbre. Y cómo se necesita, pues sí, que los Estados Americanos tengan un espacio, pero ya no es la OEA. ¿Cómo lo ven? Pues me pregunto cómo hubiera salido si, por ejemplo, China hubiera lanzado una convocatoria, un gran encuentro con los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Estados Unidos ya no tiene una gran política, digamos, de inversión en infraestructuras en estos países, lo que China sí tiene. Entonces, la influencia creo que está cambiando un poco de terreno y sí se está volviendo como más hacia Asia, ¿no? Y no sé realmente qué posibilidades o qué voluntad tiene Biden de contrarrestar esto o de hacer de este tipo de cumbres un terreno de defensa de su influencia a nivel internacional. Si le interesa todavía competir contra China, que tiene técnicas de imperialismo económico, digamos, muy diferentes. Sí, y China se vende tecnología, incluso a los gobiernos de Venezuela y esto de como de control social. Pero no sé si, y como viste, compañero, con la OEA no se vio ayudar en Venezuela la oposición en los momentos críticos, como de 2016 y eso. Fue un poco fracaso, no tenía tantas opciones, de tanto poder. No sé si como lo ves en cuestión de la presión internacional para como muchos de Venezuela que salieron, quisieron más apoyo internacional para como... Como que les quedó a deber la OEA, ¿no? Sí, por frente y contra el gobierno. No sé si lo ves como esperanza en esto o ya... Bueno, buena parte de la estructura política de la oposición venezolana la OEA ayudó a... de un paraguas, ¿no? De cierta protección. Ahora, no estoy tampoco totalmente seguro de si el papel de la OEA se intervenir tanto dentro de la política interior de un país totalmente militarizado como Venezuela, ¿no? Porque la mayoría de los ministerios y de todo el estamento económico es manejado por los militares. Entonces, no sé hasta qué punto una organización, sea la OEA, UNASUR, o lo que sea, puede intervenir en un país tanto, ¿no? Creo que no están hechas para eso tampoco. Lo que hacía la OEA era lo que hacía el Centro Carta también, que era monitorear las elecciones, que era importante porque los fraudes evidentes en Venezuela fueron monitoreados por el Centro Carta, por la OEA, y eso estuvo bueno, fue bueno que pasara. Por supuesto, en Bolivia no estuvo bien. O sea, la OEA tiene ese problema. Es un organismo extremadamente politizado, muy hegemónico, que se equivoca, y cuando se equivoca, pues... Y el secretario general de la OEA no ayuda, ¿no? Es muy polémico el tipo. Entonces, claro, yo sí siento que ayudó en buenas partes de ciertas transiciones políticas, ¿no? Hoy en día la oposición venezolana virtualmente no existe, está atomizada y, por supuesto, perseguida por un gobierno que no permite que haya ningún tipo de incidencia. Eso es un hecho, ¿no? No hay medios de comunicación independientes. Estamos hablando de un país que se parece mucho a Cuba en todo lo malo, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que los venezolanos en general añoran, no sé si la OEA o UNASUR, pero añoran un organismo internacional que realmente, pues, sea un poco más neutral y va a ayudar a presionar un poco el gobierno de Venezuela, aunque todos sabemos que las presiones, por ejemplo, de Cuba no funcionan, las presiones económicas, ¿no? Tendría que ser otro tipo de presiones. Justo y rápido, nada más, el papel, ¿no?, que ha tenido México específicamente en querer sentar a Venezuela y Estados Unidos, ¿no?, a un diálogo distinto. ¿Cómo lo has visto? Ha sido interesante. México, bueno, fue el escenario de las últimas negociaciones entre la oposición y el gobierno que no llegaron a nada, ¿no?, pero estuvo interesante que México tuviera eso. Ahora volvemos un poco a lo que comentabas al principio de este programa, o sea, a mí me parece un caso de estudio interesante porque es un hombre que duró tantos años esperando por llegar al poder. Él dice que le hicieron un fraude, volvió, pero es un tipo que tuvo muchísimos años haciendo, pensando en lo que va a hacer, pensando estos seis años. Claro, no pensaba en la pandemia, pero pensando qué iba a hacer y ha sido interesante cómo ha intentado tener cierta proyección internacional, pese a sí mismo, pese a que él no quiera entenderlo, pero México es lo suficientemente importante como para eso, ¿no? Y claro, eso fue, el tema de las negociaciones en México fue importante para la oposición y para el gobierno, o sea, fue un momento de encuentro. Desafortunadamente, como siempre pasa con el gobierno venezolano, no funcionó. Nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresar con ustedes. No sé, además, Loans, que has viajado mucho a Centroamérica porque también eres corresponsal de Centroamérica y cómo ha sido el papel de México con estos países y también un poco, Joan, el papel con Estados Unidos, volver y aterrizar un poco más qué sigue de aquí a futuro. Pero regresamos en un momento justo para esto, para seguir hablando de México y sus relaciones con otros países. Continuamos en Me Extranjeros y nos quedamos contigo, Loans, porque nos gustaría que nos hablaras un poco del papel de México con Centroamérica, que además, históricamente, pues no solo somos vecinos, sino que ha habido una violencia en contra de sus migrantes por parte de los gobiernos mexicanos. Y cómo ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja a Centroamérica y al Caribe en una de sus poquititas giras que ha tenido en estos años de gobierno y qué resultados o qué se buscaba con esta gira. Bueno, hubo, por ejemplo, en El Salvador una parte de la inversión de la extensión del programa Sembrando Ollida, que dudo mucho de la voluntad real de un personaje como Nayib Bukele de implementarlo. Primero, porque el medioambiente es lejos de ser su prioridad. Ni el desarrollo agropecuario realmente. Pero sobre todo, Nayib Bukele es un francotirador político que busca también promover lo muy suyo. Por ejemplo, la implementación del bitcóin como segunda moneda oficial del país. Por cierto, le está saliendo el tiro por la culeta ahorita con la caída. Es obvio que México tiene una gran, gran influencia cultural en estos países. Si prendes cualquier radio en América Central o te topas con una radio evangelista, evangélica, o te topas con una ranchera mexicana, ¿no? Básicamente, 50, 50 mil. Esas son las opciones. Esas son las opciones. Entonces... Me quedo con la ranchera mexicana, la verdad. Sí me dan a escoger. Vamos a hablar de religión aquí. Pero, en fin, o sea, sí, la influencia es innegable. También México, pues, para muchos es como la opción B en cuanto a migración, obviamente. Obviamente, todos le apuntan a Estados Unidos, pero así como que, ah, pues, si no me sale, pues, a ver, me quedo en México y a ver qué tal, ¿no? A ver qué encuentro, ¿no? Aunque seguramente no miden realmente las condiciones laborales y sociales en las que pueden caer trabajando así como a veces sin papeles en México. Les puede salir, obviamente, muy mal. Pero lo que siempre me ha sorprendido, hablando con gente en América Central que había migrado o estaba por migrar o tenía este proyecto con todos los peligros que esto representaba en el camino, tanto contra las administraciones como cruzar cualquier desierto, o sea, es un camino realmente muy peligroso y no todos tienen plenamente conciencia de ello. Es que a veces yo les decía, pero, ¿por qué, por ejemplo, migrantes de Venezuela que cruzaban todo Panamá, Costa Rica, etcétera? Y les decía, pero, ¿por qué no se paran en Costa Rica? O sea, Costa Rica tiene muy buenas condiciones sanitarias, educativas, se habla español, necesitan de mano de obra temporal, por temporada, para su producción agrícola. Y me daba cuenta que ni les cruzaba la mente, o sea, era completamente descartado explorar las posibilidades laborales en otro país de América Central, que algunos tienen una economía dinámica que podrían absorber cierta cantidad de trabajadores extranjeros, por lo menos temporales. Entonces, creo que sí, y por eso también decía que cumbres como la de las Américas podían tener su importancia como para que haya un poco más de homogeneidad así para estos espacios de encuentro. Jens, has trabajado muchísimo en América Latina y específicamente en Brasil. ¿Ves a un Andrés Manuel López Obrador volteando a ver a América Latina, a los países y a los gobiernos de América Latina? ¿Ves a un Andrés Manuel López Obrador y también a Marcelo Ebrard? Más Marcelo Ebrard. Él claramente es muy ambicioso y yo creo que él tiene una visión bien más fuerte sobre América Latina que tal vez López Obrador. Pero como yo dije, López Obrador creo que también está sintiendo el peso de México. Ha descubierto que él puede salir bien también en la política exterior, que le da un espacio, estoy de acuerdo contigo, y también le sale bien en el interior. Y México naturalmente siempre era un país muy importante y con mucha influencia. En los últimos tiempos, antes de Bolsonaro, era Brasil el gran foco, solo que Brasil con Bolsonaro no sirve para eso. Bolsonaro no está ni interesado, él quiere la ultraderecha, él quiere relaciones con Hungría, con países así, pero a América Latina ni le interesa. Entonces, mismo para Estados Unidos, México es el otro gran país que puede tener esa función. Argentina no, porque Argentina tiene muchos más problemas económicos, está muy lejos, pero yo creo que vamos a ver un revival, digamos, del papel de México en la política internacional, no como antes, porque la política de no intervención es muy fuerte y siempre va a tener esa tecla y siempre lo dicen. Pero sí, tal vez en relación con Venezuela, en relación con Cuba, no sé, yo creo que hay muchas posibilidades ahí. Alvin, ¿cómo ves esa relación con México, Venezuela, Cuba, Nicaragua? Y estos otros gobiernos de la nueva izquierda, como bien mencionaba Jens. Yo siento que lo que le queda a López Obrador del sexenio, y corrígeme si me equivoco, tú que eres mexicana, ya es muy poco. Ya todos están pensando en el 2024, incluso dentro del propio partido del presidente. Los que somos extranjeros siempre debemos eso, pensamos que seis años es mucho tiempo y cuando vives en México te cuentan que no. Te cuentan que seis años es realmente tres años y algo más. Pero bueno, siento que lo que le queda, sí, claro, puede forjar, hace presión internacional un poco, que es como lo que hablamos antes, le habla a sus bases acá, lo fortalece para las elecciones que hace poco pasaron, las próximas elecciones presidenciales, pero también siento que el próximo presidente de México muy probablemente sea presidente o presidenta sea de Morena, pero siento que va a ser mucho menos radical. Siento que solo López Obrador tiene el capital político suficiente en México como para poder hacer este tipo de, digamos, de paradas, como dicen, de estrategias, ¿no? Siento que bien sea Ebrard o bien sea la alcaldesa Chainbound o Cuninzea, va a ser mucho más moderado desde el punto de vista internacional porque va a tener mucho menos capital político y va a tener mucho más problemas con la oposición mexicana. Entonces, siento que solo López Obrador en estos tres años que le queda, un poco más, un poco menos, va a poder tener ese tipo de gestos, ¿no? Yo después dudo que México pueda ser un país terriblemente ombliguista, ¿no? Extremadamente autoreferencial por lo grande que es y por la cantidad de problemas que tiene. Dudo que eso vaya a ser, digamos, vaya a suceder más allá de estos próximos cuatro años, cinco años. Ojalá que sí, porque como te digo, América Latina siempre ha esperado que México tuviera un papel mucho más importante, pero México se ha negado, ¿no? Iban, uno de tus temas que no se trataron mucho en esta cumbre que es la violencia y el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo México está trabajando con los países vecinos que en principio tendría que trabajar, ¿no? Claro. Bueno, yo lo veo como, esta gira que hizo AMLO que iba a El Salvador y Honduras y unos lo criticaron en Guatemala, ¿por qué no va a otros países? Yo creo que está bien que no viaja tanto y que viaja a los países vecinos. Está bien. A veces lo criticaron, bueno, hablando de la violencia, El Salvador está poniendo una nueva estrategia muy fuerte de poner todo el mundo en la cárcel. Entonces ya la pone un 2% de la población en la cárcel y ahí la quitan las pandillas. Y unos lo criticaron mucho al presidente que está ahí tomando la foto con Bukele cuando está haciendo eso. Es difícil, realmente, ¿qué debe hacer México u otros países? Si lo vemos, la democracia ha ido para atrás en América Latina. Sí, ha ido para atrás. Cuando Nicaragua, cuando matan manifestantes, realmente los países no hacen nada, tampoco Estados Unidos, tampoco otros países. Entonces, ¿qué debe hacer México? No sé. Y una forma sí tiene que trabajar con estos personajes y esta gente. Es difícil que México, o no sirve que México empiece a poner un precio en El Salvador sobre esta cuestión que no va a funcionar tampoco. En términos de reducir la violencia que es súper importante, creo que México, es difícil que México ponga un liderazgo en eso, ¿no? No creo que AMLO tenga una posición moral de poner liderazgo en cómo nosotros... En contra del crimen organizado y la violencia es nuestro ejemplo. Sí, sí. Bukele, por bueno o malo, igual por malo, en muchos sentidos, está abusando de los derechos humanos, está poniendo a la gente en la cárcel. si la cosa es verdad, la cuestión es que sí tiene un apoyo muy fuerte de la población y sí parece que está reduciendo los homicidios. Entonces, creo que otros países podrían ser que sigan este ejemplo porque al final, si como esta cuestión punto liberal, esas cuestiones liberales de cómo vas a pelear contra el crimen no están funcionando, la gente va a ver más una opción más autoritaria que está poniendo ahí y que otros más países podrían salir de estos homicidios. Claro, no México, claro, ¿no? Eso no está planteado en México porque, digamos, aquí, muy probablemente la izquierda continuará gobernando y, corregime si me equivoco, poner a la misma cantidad, porcentaje de personas presas en México con la población que ya hay, habrá que acabar con todas las urbanizaciones mexicanas que existen. Se nos desbordan las cárceles. Eso no es una solución, meter al 2% de la población mexicana, eso es una locura. Sí, sí. No podemos, imaginar dos políticas tan enfrentadas, digamos, que era de Buquería y la de López Obrador, que no sé cómo ocupieron en una misma foto. Sí, sí, eso no es un plan. Es muy diferente ahí, pero yo creo que en México es posible en el futuro un populista de la derecha en México que empiece con esta cuestión contra la delincuencia, como Bolsonaro, como Bukele, como yo creo mucho descontento de muchos sectores sobre esta cuestión de la delincuencia y criticando mucho. Entonces, alguien, un ex militar, algo así, veniendo diciendo, vamos fuerte y fuerte contra la delincuencia. La diferencia es que en México ya tuvimos el precedente de Felipe Calderón y que no funcionó, que empeoró el problema. Entonces, con este precedente creo que entorpecería un poco la implementación de una política estilo Bukele, que sí puede ser muy popular, porque en esa hora es súper popular. quieren que regrese o quieren votar por Margarita ahora, esposa del expresidente Calderón. Sí, sí, nomás que bueno, tuvimos experiencia y no salió. Sí, ¿no? Sí, aunque no tenía un discurso radical, de Calderón, sí, sí, hubo muchos militares que siguen, en hecho, hay más militares en la calle ahorita que con Calderón. Pero, ¿por qué le tiene esta postura diciendo, me vale que dice la comunidad internacional? ¿Por qué me critican si ustedes no tienen soluciones? Todos los tatuajes a la cárcel. Sí, voy a ponerlos ahí. Tiene un poco más enfocado, como ahí si lo ves las pandillas no tienen la misma fuerza como los carteles en México. Si haces esto con los carteles en México, también ellos hacen un poder muy fuerte. No, no, pasó, en Sinalo, sí, como pasa en Sinalo, Las maras no han penetrado el aparato de gobierno de forma tan fuerte como en México. O sea, el crimen organizado no es tan organizado en El Salvador como lo es en México. Sí, o no tienen el mismo tipo de armamentos, pero también Bukele hizo un trato con ellos primero para que bajan la violencia y luego voltean y lo sacan ellos. Que también históricamente es lo que se ha denunciado, que los gobiernos mexicanos han hecho tratos. Ahora tenemos a García Luna siendo juzgado en Estados Unidos justo por lo mismo porque el sexenio Felipe Calderón hizo tratos supuestamente solo con un cártel para que apaciguaran y que tan profundo está el cáncer en el aparato. De buscar hasta contactos con los carteles y todo eso. Corríjeme si me equivoco tú que eres el experto pero además yo no siento que la política de Bukele sea exportable a otros países quizás a algún país de Centroamérica pero no más porque eso no es una política Honduras y Guatemala pero no creo que sea algo que pueda exportarse a un país como México o un país como Venezuela por ejemplo que tiene tantos problemas de seguridad creo que es muy complicado lograr meter presa a tantas personas violando tantos derechos humanos por un momento porque la violencia volverá si no se atacan las... En Haití la gente lo está pidiendo a gritos una política dura dicen ¿qué va a pasar? ¿que la ONU nos va a mantener cascos azules para mantener la paz? ¿cuál paz? no hay paz que mantener está completamente gangsterizado el país pero no es que exportan igual lo que digo que otros políticos podría ver que es popular tener posturas fuertes que decir voy a controlar la delincuencia si matamos delincuentes no importa y no me importa que me dice la ONU que no me importa que dice estos grupos o estos ONGs lo voy a hacerlo y esto lo gana votos y puede ser exitoso en otros países más que el Salvador y la política que consiste en decir los defensores de derechos humanos son cómplices de los terroristas son cómplices defienden a los terroristas eso le ha funcionado la ONG la pasó muy mal la sigue pasando muy mal en este sexenio pero nos tenemos que ir a un corte porque ya nos dejamos un poquito este bloque pero regresando nos gustaría que nos platicaran cómo se ve México desde sus países y desde sus propias experiencias como periodistas volvemos regresamos a mi extranjeros muchas gracias a todas y todos ustedes que nos siguen sintonizando en este último bloque nos gustaría que nos platicaran vamos a empezar contigo Alvinson cómo ven a México tú trabajas para un medio estadounidense de origen eres venezolano cómo lo ven no solo los gobiernos también puede ser la población cómo están viendo a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la llamada cuarta transformación yo siento que el gobierno venezolano ve a López Obrador como un aliado y una posibilidad de poder mejorar un poco su maltrecha opinión internacional por todos los ya sabemos todos los problemas de derechos humanos los problemas electorales yo siento que México es López Obrador básicamente siento que lo ven como alguien que le da proyección internacional que les permite negociar en su país lo cual es muy importante para el gobierno venezolano y hasta ciertos puntos la oposición venezolana también apoya y también se siente simpatía digamos por el hecho de poder venir a negociar de tener un país que sea garante que ha sido muy difícil de establecer en Venezuela y siento que es así ahora a nivel general hay una buena masa de la población venezolana que le parece bastante extraño que alguien como López Obrador que ganó sus elecciones con un landslide como dirían con un enorme apoyo electoral sea simpático con alguien que se robó básicamente las elecciones que es como Maduro persona que no gana las elecciones sino mete preso a todos sus oponentes así que es difícil conciliar ambas imágenes Jens me gustaría que siguieramos contigo no solo sobre Alemania sino también Europa o sea recientemente tuvimos también esta carta de la Unión Europea hablando sobre periodistas y personas defensoras y las violaciones graves a derechos humanos del gobierno mexicano como se está viendo desde allá un país y un gobierno como el actual yo creo que a nivel de gobierno entre gobiernos la relación con Alemania por ejemplo es muy buena en cuanto a la cuestión de la violencia es otra cosa la imagen de México lamentablemente hoy en día es la imagen que tenía Colombia 20 años atrás 30 años atrás entonces eso realmente impacta mucho y ahí parte es la persecución a los periodistas y eso también hizo bastante ruido en Europa y hay un otro tema que los europeos y principalmente los alemanes son un poco digamos decepcionados y donde hay mucha disputa que es el medio ambiente la política de AMLO reforzar los combustibles fósiles esas cosas no caen nada bien en Europa en la lucha contra el cambio climático se ve que México no da mucho destaque a todo este tema y yo creo que inclusive con Estados Unidos eso es un tema que México ha perdido va en contra del mundo es muy difícil bueno ahora tenemos un problema en Europa también que con la guerra en Ucrania Alemania está regresando a usar carbón va a importar más carbón de Colombia que también es un desastre para la política ambiental pero con todo lo que se ve en Europa ahora esa onda de calor en Francia en Alemania en España cuarenta y tantos grados cuarenta y tantos grados en Alemania treinta y ocho grados en el sur de Alemania esa temática es muy importante y se ve que México no da tanto destaque para eso eso es un problema igual tú nos puedes dar las dos posturas porque trabajas para mí es estadounidense pero eres del Reino Unido ¿cómo crees que vean tanto la población como los gobiernos al gobierno mexicano? bueno hablando de Inglaterra bueno a la gente le encanta México siempre le encanta México porque tiene muy buena imagen de comida de cultura pero sí la cuestión de violencia ha pegado bastante con la cuestión específica al AMLO a este presidente bueno a una sección de medios británicos de mis colegos paisanos y revistas como Economist y Financial Times que han criticado muy fuertemente al gobierno de AMLO yo no estoy en acuerdo con ellos en estas críticas yo creo que se pasan un poco estos en cuestión diciendo que ya es como casi un a nivel de Erdogan de Turquía o un Chávez yo creo que se pasan y yo creo que están especulando y no hay evidencia seguramente de decir que ha hecho gran cosa hacia un autoritario AMLO entonces no estoy en acuerdo por así decirlo estas críticas a otro lado hay unos pequeños grupos de la izquierda pocos por ejemplo el ex líder del partido laborista Jeremy Corbyn que es un amigo de AMLO su esposa es mexicana incluso y hay unos pocos que lo ven lo simpatizan con esto pero no ha ganado AMLO a nivel internacional como una fama de un izquierdista como en su tiempo ganó Chávez que gana Cuba o Nicaragua o incluso Lula no se pega en Europa en este mismo sentido no sé por qué Laurence Ramos contigo sí pues coincido totalmente con bueno tanto los comentarios de Jens como de Johan la inversión a las energías fósiles no les cae nada bien de hecho me estoy dando cuenta que había más notas en la prensa francesa sobre el expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado que él sí ha tenido propuestas realmente muy vanguardistas en la última COP sobre medio ambiente etcétera que sobre AMLO porque un líder que realmente toma el toro por las cuernas ahí sobre el medio ambiente eso es muy propenso a enamorar la prensa europea eso es cierto además bueno construir un nuevo aeropuerto construir un tren son proyectos que son muy importantes a nivel interno pero que son poco propensos a generar fascinación en el exterior digamos no son así como que proyectos hechos para promover una imagen a nivel internacional pues muchas gracias por acompañarnos a los tres y a ti Logans por estar acá en la mesa de mi extranjeros lo que se busca en este espacio es justamente lo que logramos el día de hoy que nos puedan dar otro tipo de visión y otro tipo de análisis desde sus corresponsalías pero además de todo el tiempo que tienen viviendo en este país muchas gracias por estar con nosotros y a todas y todos ustedes que nos vieron en esta ocasión recuerden la próxima ocasión estaré yo con ustedes acá en mi extranjeros el último viernes de cada vez nos vemos hasta entonces hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!